¿Qué pasa Majos? Hoy me he venido hasta las calles de Barcelona para preguntar a la afición del Barça si cree que el Real Madrid podrá remontar en balaídos ante el Celta y si el Barça pasará a las semifinales de Copa, con un buen resultado que tiene en la ida, contra la Real Sociedad. Vamos allá. Usted es muy del Barça, ¿no? Sí, señor. Toda la vida he sido de Barcelona yo. Ostras. ¿Usted cree que el Madrid remontará contra el Celta o que quedará eliminado? Yo para mí, particularmente, ojalá no remontara. Pero estoy casi seguro que va a remontar, entre comillas, no creo que sea por él. ¿Cómo por él? ¿Por el Madrid, no? ¿Entonces cómo remontará, entonces? Hombre, puede que tengan ayuditas. Ayuditas arbitrales. ¿Qué hará el Madrid mañana? Mañana perder. ¿Cómo perder? ¿Pero lo tenéis muy seguro tú? Sí, pues claro que lo tengo seguro. ¿Por qué? ¿Por qué dudas tanto? Ah, no, yo no dudo, yo pregunto. ¿Perdió el Madrid contra el Celta en el Bernabéu? ¿Ganará? ¿Remontará el Madrid? Yo creo que probablemente sí. Cristiano está mal. Sí. A pesar de eso, yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final se encontrarán los dos en la final, porque el calendario ya está arreglado de esta manera. ¿Podrá remontar el Real Madrid contra el Celta? Yo creo que sí. Tú eres culé, ¿no? Sí, sí, pero sé que el Madrid tiene muy buen equipo. Espero que no, pero creo que sí. ¿El Barça podrá pasar? Yo creo que sí. En el Camp Nou cuestará de ganar el Barça. Messi marcará dos gores. ¿Remontará el Real Madrid contra el Celta? Yo creo que no. ¿No? No. ¿Y por qué dice usted eso? Porque soy del Barça, claro. Nada, que pierda siempre. Oye, ¿y el Barça qué pasará contra la Real Sociedad? Jueves. Ah, ganamos. Eso ya está hecho. ¿Sí? La Real lo tenemos ganado. Podría ser que Ramonte tiene equipo para hacerlo. Y con las ayudas que recibe, pues más. ¿Ayudas de qué? Por parte de los árbitros. Pero ya me ha dicho un culé eso, ¿eh? Sí, bueno, es que es la realidad. La cosa funciona así. El Barça tiene un buen resultado, ¿eh? Tiene un buen resultado, juega en casa. Si los árbitros no lo perjudican, igual tira el partido delante. Sí, la eliminatoria. Oiga, pero usted tiene los árbitros entre ceja y ceja, ¿eh? Pues sí. Como dijo el gran Cristóbal Soria, la flor en el culo ya se ha acabado a Zidane y al Madrid y a todas las cilpes del señor Florentino. No puede ser que siempre ganen. Es lo que hay. Esto te lo dice un culé, 100%, pero que reconoce las cosas del fútbol. No pasa nada, pero de 40 partidos, 25 robando, 5 ganando bien y los otros 10 de minuto 90, Sergio Ramos, no. Sabes que en los comentarios de este vídeo seguramente por esas palabras te van a llamar llorón. ¿Llorón por qué, tío? Bueno, que me digan lo que quieran. Yo te digo lo que hay en YouTube. Si eres realista, yo creo que uno mismo del Madrid puede reconocer las cosas que yo he dicho. El Barça va a defender el partido y el resultado que hicimos allí, 0-1. ¿Viste los tuits de Jarrah Mendy y todo? Sí, claro. ¿Y qué te parecen? ¿De dónde viene el señor Jarrah Mendy? De Real Madrid, ¿no? De Real Madrid. Pues ya está. No hace falta decir nada más. Como diría Schuster, no hace falta decir nada más. No hace falta decir nada más. Yo espero que no, la verdad. Yo creo que sí, pero espero que no, que pierda. O sea, queréis que no, pero creéis que sí. Sí, ahí está. Sí, es un poco contradictorio. Esperemos que no se cumpla, pero es que sí. Eres del Barça. Soy del Barça. ¿Pasará el Madrid contra el Celta? Espero que no, por mí espero que no. Espero que pierda por 3-0 y con eso me vale, con eso voy contento. Con que no pase a mí me vale, qué coño. Teniendo en cuenta las bajas que tiene y todo, no debería. Encima está en un bajón. Cristiano Ronaldo lleva como cuatro meses con él no hace nada, aunque le haya andado el Balón de Oro. Yo creo que no. El Bernabé lo lleva pitando mucho tiempo, pero como le dan el Balón de Oro, el Trofeo de Best y estas historias, pues se lo cree. Pero en verdad no hay comparación. La Real Sociedad ya yo supongo que remontar en el Camp Nou es muy difícil, que no te meta gol el Barça en el Camp Nou es aún más difícil. Así que aunque dé descanso a los tres de arriba, yo creo que sí. A pesar de la baja de Busquets, yo creo que se lo tiene bastante fácil. No se puede confiar porque es la Real, pero aún así yo creo que el resultado es más o menos suficiente. Cada uno mira lo suyo y ya reviene el Madrid. De algo se tienen que quejar. Cuando pierden todo el mundo nos quejamos. Hasta nosotros aquí en Barcelona nos quejamos. Pues imagínate, imagínate ellos. Yo creo que se centran en lo suyo, que jueguen a fútbol y si no saben no es culpa nuestra. Vaya mensajito a Yarra. Sí, que espabile un poco, ¿no? A ver si le dan un poco de caña. El Celta es un buen equipo y juega bien. Es decir, yo creo que tiene opciones, pero a ver, el Real Madrid ya todos lo conocemos y siempre acaba remontando. ¿A qué te refieres con eso de que todos lo conocemos? No es nada por la flor ni nada. No, bueno, un poquito quizás, sí. Tenemos un resultado favorable y yo creo que en el Camp Nou pues acabaremos de rematar la eliminatoria. ¿Podrás remontar? ¿Crees que remontará el Real Madrid contra el Celta? Estoy convencido de que no. No, no, no. Hay muchos culés que me están diciendo que sí, ¿eh? Yo me estoy quedando, vamos. Nada, la flor en el culo de Zidane se ha acabado. Se ha acabado la suerte. Un gol es el último minuto, ahora ya les toca pinchar ahora y pinchar contra el Nápoles también. Pero bueno, joder, macho, pues sí que te vas lejos tú, ¿no? Yo me voy muy lejos, tío. Le deseo lo peor. ¿Y el Barça qué? El Barça pasará contra la Real Sociedad. ¿Quién crees que se saldrá del Barça contra la Real? ¿Quién crees que…? Yo creo que puede ser el turno de André Gómez. Yo creo que le toca ser titular y demostrar el por qué su fichaje. Llevan la flor, que le llaman. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero usted cree que aparecerá la flor mañana? Yo creo que sí. Ellos tienen esta actitud, pero bueno, que difícil lo tienen, eso sí. Bueno, el Barça creo que sí, que lo tiene más fácil y pasará ese rey de copas. El Celta ha ganado en el Bernabéu. ¿Tú crees que podrá pasar el Madrid? ¿Tú crees que remontará? Yo creo que no. Lo tiene bastante chunco y aparte ahora las lesiones que tiene el Madrid, yo creo que le hará un poco de efecto y se quedarán con las ganas. La flor se ha muerto ya. La flor ya está pasada. Pues esperemos que gane el Celta y ahora que mis padres son gallegos, pues que gane el Celta. ¿Ah, tus padres son gallegos? Sí, sí. O sea, que ya estarás con el Celta que no... A muerte. O sea, que el Madrid lo peor, lo peorcito. ¿Y el Barça pasará? Claro que sí, hombre. El Barça seguro. Y el Madrid que no pase, pero el Barça seguro que pasará. ¿Sabes que eres la única chica que se ha parado? ¿Ah, sí? Sí. A lo mejor es que doy miedo o algo. No, no. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Pasará el Celta? ¿Pasará el Madrid? ¿Pasará la Real? ¿Pasará el Barça? Dejadlo en los comentarios. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.